Los hábitos saludables son esas pequeñas acciones que podemos hacer para crear la vida que tú amas. El mejor día para empezar con hábitos es hoy. No necesitas esperar un momento clave para comenzar con ellos, hazlo. Si empiezas a cambiar tus hábitos ya, en una semana te sentirás diferente. En un mes podrás notar los cambios y con el paso de los días verás que mejoran tu vida. Conviértete en tu mejor versión. Trabaja en ti, en tus objetivos y en tus metas. Ahora es el momento perfecto. Hola amigos, yo soy Jessy, sean bienvenidos a un nuevo video. Los últimos días he estado cambiando un poco mis hábitos porque quiero ser más organizada y quiero que eso me ayude a iniciar bien todos mis días. Así que hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas que yo he estado implementando, me han funcionado y sobre todo me han ayudado a ser más productiva. Espero que a alguno de estos no se les sirva y los inspire para crear sus propios hábitos. Así que vamos a comenzar. Levántate temprano. Iniciar un lunes desde temprano te ayudará a ser más productivo. Quizá nos cueste un poco levantarnos temprano, pero hacerlo cambia tu día y cambia tu semana. Te voy a explicar por qué. Al levantarte temprano puedes aprovechar la energía que tienes para hacer esas cositas que muchas veces dejamos pasar y al final del día ya no las hicimos. Si te levantas temprano puedes aprovechar el tiempo por la mañana y tender tu cama, ordenar tu espacio o hacer algún pendiente. Verás que por la tarde te lo agradecerás. A mí me gusta porque siento que el día me alcanza para hacer más cosas y me hace sentir bien. Últimamente me había desvelado mucho y eso no me gusta porque al siguiente día me cuesta muchísimo levantarme. Así que en lugar de dormirme a la una de la mañana, lo estoy haciendo más temprano. Me he levantado antes y siento que soy más productiva. Si a ti no te gusta levantarte temprano, no pasa nada. Encuentra los hábitos que te hagan sentir feliz y te funcionen. Desayuna. Este punto va de la mano con el anterior, porque al levantarnos temprano tenemos tiempo de preparar nuestra primer comida del día y eso nos ayuda a tener energía. ¿Cuántas veces hemos dejado de desayunar porque no nos alcanza el tiempo? Muchas ocasiones salimos a la carrera y lo único que hacemos es tomar una taza de café. Y creemos que eso nos ayudará a activarnos, pero es todo lo contrario. Nos perjudica porque no tenemos la energía necesaria, lo que va a ocasionar que nos sintamos sin ganas. Así que procura siempre desayunar para cuidar de ti y de tu cuerpo. Si te levantas temprano puedes tomarte unos minutos para preparar algo que te guste comer y así lo disfrutas más. Ejercítate. Iniciar la semana y los días haciendo ejercicio nos da energía y nos motiva. Siento que nos permite conectar con nuestro cuerpo. Últimamente por el clima me ha gustado hacer ejercicio en la casa. A veces tomo la bicicleta y doy un paseo y otras ocasiones prefiero hacerlo aquí, en casita. Lo que hago es buscar algún tutorial que me anime, lo pongo y listo. Si a ti te gusta hacerlo durante el día o por las tardes está bien. Lo importante es estar en movimiento. Recuerda que hacer ejercicio no debe ser una tortura. Encuentra el que más te guste y te haga sentir bien. Se trata de conectar tu mente y tu cuerpo, así que disfrútalo. Ordenar. Ordena tu espacio. Puedes iniciar con pequeñas cositas como tender tu cama. Esto es algo muy simple y quizá parezca insignificante. Pero si lo haces estará siendo productivo desde que te levantas. Me gusta iniciar la semana poniendo las cosas en su lugar para que cuando las necesite las encuentre fácilmente. A mí me pasa mucho que ver mi cuarto ordenado me da muchísima paz. Así que una vez que lo ordeno trato de mantenerlo así. Planear. Planear. Hacer un plan por día, semana o incluso por año nos ayuda a marcar objetivos. Cuando planeamos estamos organizando nuestro tiempo y eso nos ayuda a establecer prioridades y tener menos estrés. Tener un plan que organice tu semana es algo que quizá al inicio parezca tedioso, pero hace una gran diferencia. Porque ayuda a dividir tus tiempos y aprovechar cada día. Me parece una gran idea porque al distribuir tus actividades o el trabajo que tengas lo vuelves menos pesado. Siento que es mejor avanzar poco a poquito porque cuando te das cuenta está listo tu trabajo y verás que no habrá sido una carga. Por ejemplo, lo que yo hago es hacer una lista cada semana con los pendientes que tengo. Puedes hacerlo en tu libreta, en tu teléfono, en la computadora o donde tú quieras. Busca el método que más te funcione. Hay muchísimos. Metas. Ten metas y trabaja en ellas. No sé si a ustedes les pasa que cuando no tenemos motivación o no tenemos una fecha límite para hacer algo, dejamos las cosas hasta el final y muchas veces no resultan como nos hubiera gustado o como pensábamos. Quizás se debe a que no le dedicamos el tiempo necesario. Trabaja en tus proyectos. Por pequeño que parezca lo que hagas hoy, estás avanzando. Muchas veces la clave está en la constancia, que significa continuidad y perseverancia, así que sigue adelante. Si trabajas la constancia serás disciplinado y las probabilidades de que te mantengas motivado aumentarán. Con esto estarás más cerca de lograr tus metas. Yo, por ejemplo, he fijado fechas para grabar. Así me he propuesto cumplir con los videos que planeo y me es más fácil terminarlos. Una de las cosas más simples que he empezado a hacer es escuchar podcasts que me motiven. Me han ayudado demasiado para inspirarme. Siento que es una manera práctica de activarnos porque podemos escucharlo mientras ordenas tu cuarto, cuando te bañas o mientras haces algo. Hay infinidad de temas, así que seguramente encontrarán alguno que les guste. Ahorita estoy escuchando uno que habla sobre la sensación que nos da después de hacer varias cosas, que nos sentimos cansados y sin ganas de nada. Me pareció súper interesante escuchar su perspectiva y me ayudó a darme cuenta que es algo súper normal y nos pasa a todos. Así que sí, se los recomiendo mucho. Busquen algún podcast que a ustedes les guste y les ayude a sentirse motivados y verán que hace una gran diferencia. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Una semana más. Arréglate Tener una rutina de amor propio está muy bien. Arréglate y ponte lo que más te guste. Ten tiempo para ti. Al menos yo cuando me arreglo siento que estoy lista para hacer todos mis pendientes, aunque no signifiquen salir de casa. Me hace sentir productiva. Descansa Algo que he aprendido a la mala es el descanso. Procura dormir temprano para rendir al otro día y tener energía suficiente. Estoy trabajando en dejar el celular alejado de las actividades que haga porque me pasa mucho, no sé si a ustedes también, que mientras hago alguna cosa, la manera de distraerme siempre es el teléfono. Así que estoy intentando dejándolo por lo menos una hora mientras hago alguna actividad. Y listo. Estas son algunas cosas que hago para comenzar bien la semana. Espero que estos tips les puedan servir. Son cosas bien simples que a mí me han ayudado muchísimo. Ustedes elijan los hábitos que quieran y poco a poco pueden irle agregando más hábitos a su rutina. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, déjenme saberlo en los comentarios y por favor regálenme un like. La verdad yo disfruté muchísimo poder compartirles estas cosas. Y si aún no se suscriben al canal, no se olviden de hacerlo en el botoncito rojo y de activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.